Apenas quedan 20 días para un nuevo Domingo de Ramos y la ciudad cuaresmal va en aumento. Tras un viernes, el primero de marzo, marcado por la devoción en la Iglesia de Santa Cruz y de San José y por las imágenes de Cristo presidiendo varios rezos del Viacrucis por las calles, los jóvenes se vuelven protagonistas este sábado. María del Valle Montes pone la voz este año en representación de los jóvenes y declamará su pregón en la Parroquia del Rosario. A la una de la tarde se iniciará el pregón de la Juventud Cofrade, donde la música también estará presente. Este sábado el Ayuntamiento de Cádiz también iniciará el programa de actos de cuaresma para los sentidos con la presentación de las imágenes secundarias realizadas por la imaginera Ana Rey en el Espacio de Arte Contemporáneo a las 10 de la mañana. Después, a las 12 y media del mediodía, se iniciará un pasacalles por el Paseo Marítimo de la Agrupación Musical Polillas. Y el domingo, a la una de la tarde, se celebrará el espectáculo Esencia Cofrade en la Plaza de San Francisco, donde se fusionará la música cofrade con el flamenco y el cante. Y a estos actos municipales se sumará el concierto de la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, organizado por la Cofradía del Perdón. El recital dará comienzo a las 12 y media del mediodía en la Iglesia de Santa Cruz. Y antes, a las 11 de la mañana, en el Centro de Arte Flamenco de la Merced, Siete Palabras presentará su cartel con un concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud.